Hola, queridos seguidores bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. La famosa estrella anunció que tiene insomnio. El famoso actor protagonista de la serie Kicill Sixer Betty anunció su enfermedad. Dijo que todas las soluciones que intentó que no podía dormir durante semanas no funcionó. He aquí la enfermedad de Mugde Usman, el actor protagonista de la serie Kicill Sixer Betty. En primer lugar, la famosa actriz Mugde Usman hizo la siguiente publicación en su cuenta de Instagram. Ni la meditación ni el yoga funcionaron. No puedo dormir desde hace una semana. Luego se anunció que la famosa actriz en la revista sufría de insomnio. Insomnia es más precisamente un trastorno del sueño. Esta enfermedad de alguna manera conduce a la depresión y la gente está constantemente deprimido. El famoso actor hizo una declaración acerca de estas noticias sobre él. Para más detalles de la noticia, por favor vea nuestro video hasta el final. No te olvides de gustar y comentar nuestro video. Vamos a los detalles de la noticia. Mugde Usman ha criticado las noticias sobre él en su declaración de hoy. Mientras hay tanto dolor en el país, vuestro falso periodismo es muy barato. Tuve insomnio porque mi cuerpo no pudo superar los traumas que vivimos. También empecé a dormir. Ofrecemos nuestros mejores deseos a Mugde Usman. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.